Conocedores del escenario difícil que traería el año desde el inicio del 2017, planteamos el Plan de Intimización y Solidaridad Rosalina, el cual permitió ahorros y reprogramaciones y con ello, asegurar diversos programas de apoyo, sobre todo a los estudiantes. Asimismo, la adecuada planeación financiera y la gestión a más alto nivel en el plano estatal y federal nos permitieron cerrar el año con estabilidad, cubriendo oportunamente salarios y prestaciones de todos y cada uno de los trabajadores y del personal jubilado de la Universidad Autónoma de Senado. En septiembre de este año, y traducimos registrados en el centro del sur del país, los universitarios nuevamente dimos muestras de generosidad y confianza a donar víveres y medicamentos para nuestros hermanos en condiciones de vulnerabilidad. Igualmente, nos mostramos solidarios con los jóvenes amenazados por la política migratoria hacia los Estados Unidos, adhiriéndonos al programa Puentes Convocados por Anuyes. De singular trascendencia en la vida institucional, ha sido el fortalecimiento de la estabilidad laboral, la cual se ha logrado base en unidad, diálogo, respeto y un aprecio auténtico por nuestra alma madre. Una vez más, fuimos capaces de realizar diversos procesos, todos de manera ordenada, garantizando con ello el cabal cumplimiento de nuestras tareas. El año pasado, renovamos direcciones de unidades académicas, el Honorable Consejo Universitario y los Consejos Técnicos, todos sin perturbar en ningún momento la vida académica de nuestra institución. De la misma forma, viviéndolo con el respeto que desmarcan los mismos estatutos y reglamentos, observamos la renovación de la dirigencia sindical en las secciones académicas y se realizó la consulta que encabeza el sindicato a la base en el marco del emplazamiento a huelga, todo en un ambiente de absoluta normalidad. Alcanzar tan valiosos y abundantes resultados en lo académico, institucional, tiene un elemento común, la unidad, el cierre de filas en torno a nuestras misiones, la convicción compartida de que juntos podemos construir grandes cosas. El llamado para el 2018 es mantenernos en esa mística de trabajo, en un ambiente de pluralidad, digamos capaces de dirimir diferencias para dignificar lo que nos une y en lo que no, poder tener un trato civilizado que le aporte a nuestra institución. Si el 2017 fue cumpleo, el 2018 lo será más, razón por la cual tenemos que conservar la unidad, redoblar esfuerzos y multiplicar los títulos que nos unen y nos hacen más fuertes. Frente a nosotros tenemos un calendario plagado de retos, un año que habrá de demandar un trabajo permanente, sin simulaciones ni descasos. Sé que la universidad puede contar con cada uno de nosotros para seguir haciéndola crecer. Sé que con esas fortalezas que nos da la unidad, nuestra universidad seguirá su ascenso en el liderazgo nacional, formando a los profesionistas que el presente y el futuro de Sinaloa y de México necesitan. Muchas gracias y muy feliz año nuevo. ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad!